MBM Televisión Continuamos con más información acá en MBM Televisión y bueno, esta tarde también nos acompaña aquí en el estudio Sergio Belloguerra, él es el candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por la coalición Creo, que conforma por supuesto el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido. Celestino, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación para platicar con ustedes de lo que estamos haciendo en esta campaña, ya al final de todo este proceso. Claro que sí, hablando precisamente de este final, ¿cómo va Sergio Bello con los militantes, con la población, con las agencias, con las colonias en este compromiso que se está haciendo en estos momentos con ellos para llegar a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez? ¿Qué perspectiva vemos para el 5 de junio? Pues mira, muy buena, la verdad estamos muy contentos, la gente ha estado muy sumada en esta campaña, hemos estado recorriendo como lo hemos hecho desde hace casi 6 años todas nuestras colonias caminando, platicando con la gente, escuchándolos en sus necesidades, pero también en sus sugerencias, en sus opiniones de cómo mejorar un poquito nuestro Oaxaca, cambiar las cosas para que tengamos una mejor vida y nos da muchísimo gusto el que la gente se ha ido sumando completamente. Déjame decirte que caminamos por las colonias y empezamos el recorrido a las 6, 7 de la mañana en las mañanas y a veces a las 3 de la tarde en las tardes y se nos empieza a sumar la gente y terminamos el horario normal a las 9 de la noche con una cantidad impresionante de gente detrás de nosotros caminando toda la colonia. Que sin duda eso representa datos duros, concretos, respecto a este 5 de junio. ¿Cómo vamos en el término numérico conglomerando a la gente? ¿Tenemos numerales de cuántos realmente estarían votando por Sergio Bello? Pues mira, nosotros tenemos la esperanza de que la gran mayoría, estamos hablando de que tiene aproximadamente un 65% tiene la intención de salir a votar y de ese 65% nosotros estamos, de acuerdo a la mayoría de los sondeos, arriba una cantidad muy importante de puntos. Entonces esperamos lo importante es que salga la gente a votar, que no los inhiban, que no les dé miedo, que no sientan que están amenazados, que es parte del proceso que siempre hacen los que están enfrente y que se sienten perdidos. Y sobre todo también algo muy importante, Celestino, que se den cuenta de que únicamente el que tiene las posibilidades de ganar este 5 de junio, es Sergio Bello de la coalición Creo Pan PRD. Y entonces que no desperdicien su voto, que salgan a votar, que voten por nosotros, que nos den esa confianza, queremos de verdad empezar a cambiar Oaxaca y el único que tiene la posibilidad de hacerlo es Sergio Bello en esta coalición. Porque aparte de ser un compromiso de los políticos con la ciudadanía, también es un compromiso también de la sociedad ir a votar, elegir a sus representantes y bueno, muchas veces nos quejamos de las personas que nos están gobernando, pero muchas veces o votamos por ellos o simplemente no votamos y el abstencionismo en esta temporada pues también es un número muy importante que hay que abatir. Así es, definitivamente. Pero yo tengo muchísima esperanza porque fíjate que nos hemos encontrado muchísimos jóvenes y tenemos la gran fortuna de que los jóvenes están con nosotros. Los jóvenes nos lo han dicho. Hemos encontrado muchos que es la primera vez que vienen a votar y dicen yo voy a votar por primera vez, pero voy a votar por ti. Y voy a votar por ti porque tengo confianza en lo que tú vas a hacer, porque tenemos la esperanza de que sí nos vas a dar oportunidades. Entonces aquí necesitamos que toda la gente salga y ejerza ese derecho, esa herramienta que es su voto para que de verdad Oaxaca empiece a cambiar este 5 de junio, para que empecemos a realizar lo que queremos como oaxaqueños y solamente con el voto lo podemos lograr. Pero es muy importante que también se den cuenta, hay muchas formas que hacen los contrarios para tratar de poder quitarnos ese gane y una de ellas es el diluir el voto entre tantos candidatos. Entonces que no se dejen vencer por esa decisión, esa situación. La única posibilidad es Sergio Bello con la coalición por la que podemos hacer realmente un trabajo por Oaxaca, que es lo que hemos hecho y lo que hemos comprometido y llevamos todo este tiempo. Entonces salgan a votar este 5 de junio, no desperdicien el voto, hagan ese voto útil, voten por Sergio Bello y por la coalición Celestino. Hablábamos hace unos momentos acerca de este cierre también que van a tener en compañía de José Antonio Estefan Garfia. Sin embargo, hay varias actividades todavía pendientes en algunas agencias, en algunas colonias. ¿Cómo están distribuidas los últimos pasos ya rumbo al 5 de junio? Así es, estamos a una semana escasa ya de terminar la campaña, la campaña electoral, porque yo siempre lo he dicho, hay que seguir esta campaña todo el tiempo, no hay que terminarla en ese momento y ya olvidarnos. Pero, por ejemplo, el día de hoy tenemos un presierre en Pueblo Nuevo, en la parte alta, ahí vamos a estar con toda nuestra gente y vamos a hacer varios presierres, estamos pensando más o menos unos 4 o 5 presierres y tenemos el domingo un cierre junto con todos los candidatos de la coalición de aquí de Oaxaca, de nuestros candidatos a diputados, de Pepe Toño y de Sergio Bello como candidato a presidente municipal, Celestino. ¿Ya se ha definido el lugar? Estamos hablando probablemente, nos falta totalmente definirlo y ya lo haremos saber exactamente, pero creo que va a ser en Derechos Humanos, en la calle de Derechos Humanos, en donde vamos a estar y también definir perfectamente el horario. A partir de mañana seguramente ya lo estaremos dando a conocer. Pues estaremos al pendiente entonces de todo este caminar rumbo al 5 de junio. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sergio Bello, en este espacio informativo y al pendiente de más información. Muchísimas gracias a ti, Celestino. Muchísimas gracias a toda tu audiencia. Y por favor, salgan a votar y voten por Sergio Bello. No desperdicien su voto. Muchísimas gracias. Y bueno, de esa forma, seguimos con más información.